El Seleccionado De sentirme muy bien Es decir, ningún tipo de dolor, ninguna molestia ¿Un desgarro en el aductor fue? Sí, había sido un desgarro en el aductor Hasta luego, chao, suerte Chao, gracias, hasta pronto Es que, ¿o qué pasó así anímicamente Con el Seleccionado después del partido de Rumania? Si pasaron algunas horas ya ¿Se sintieron más conformes, un poco más felices? ¿Siguió todo igual? ¿Mejoró el estado de ánimo? ¿Bajó? ¿En qué situación anímica están? Bueno, sí, es indudable que después del resultado de Rumania Yo diría que la cosa cambia Porque las cosas están siempre O nosotros trabajamos siempre es igual Sino que se mejoró el estado anímico Que venía muy bien para todos nosotros Y para el grupo sobre todo, ¿no? ¿Por el resultado nada más es que? ¿O porque ustedes piensan que jugaron un poco mejor Que los partidos anteriores? Sí, yo pienso que sí Te lo dije la otra noche después del partido No por el resultado Porque quizás nos hubiera tocado perder Pero el solo hecho de saber De que las cosas salieron mejor O que el equipo anduvo mejor Es su reconforto, ¿no? ¿Puede andar mejor? Sí, mucho mejor Chao, gracias, suerte Hasta luego ¿Cómo andás, Pui? Bien, muy bien ¿Cómo anda el seleccionado? Bueno, creo que mejorando de un poquito Todas estas empresas, así cuando se comienzan Necesitan trabajo Yo creo que se está trabajando bien Y todavía hay bastante tiempo Para que comience el mundial Yo creo que es el tiempo suficiente Para mejorar todo Y ver todos los detalles que faltan Para mejorarlos Es bravo armar un seleccionado, ¿no? Bueno, creo que sí Que es difícil Pero con trabajo se logra todo Pero aparte Buscar los once Porque hay tantos esquemas Tan distintos A veces uno piensa en un esquema de fútbol Y dice, bueno, Pui Entra ahí jugando de tal cosa Un poquito más allá De golpe no Pui lo tenemos que poner acá Con otro número Entonces cambia la cosa, ¿no? Es difícil Bueno, sí Es difícil Como también resulta difícil Conformar un equipo cualquiera Dentro de un club Pero yo creo que Cuando hay que tener la idea Para ver el esquema que uno quiere Y entonces adaptar a la gente A ese trabajo ¿Con qué te gusta jugar? ¿Con Guinness-Winness? ¿O con Guinness que no sean tan Guinness? Vos que sos un hombre de medio Bueno, todo depende Del planteo de juego que se realice ¿Pero a vos cómo te gusta jugar? Bueno, yo creo que de las dos formas Se puede jugar y bien Por lo menos en Central Lo traslado el tema a mi club Porque es donde más he trabajado Hubo épocas que hemos jugado con punteros Nos ha dado grandes beneficios Porque yo creo que La mayor posibilidad de entrar Es por las puntas Ahora, por ejemplo En la actualidad Jugamos con un solo puntero A veces sin ninguno Porque tenemos gente De mucha potencia adelante Entonces nos agrupamos en el medio Y de ahí salimos Con dos hombres de punta Que muchas veces Algunos van por la punta O la mayoría de las veces Van por el medio Pero siempre con la proyección De algún marcador lateral Que es muy importante en fútbol Chao, hasta luego Suerte Chao, gracias ¿Qué decís Roque? ¿Cómo andás? Bueno, bastante bien ya ¿Y qué dice la rodilla? Que eso es lo que nos interesa más ¿Cómo está la rodilla de Avalay? Bueno, la rodilla está muy bien Porque allá hice práctica Corrí, estuve pateando Y no sentí nada ¿Hiciste fútbol? ¿Pateando así fuerte? ¿En forma? ¿O jugando un poco con la pelota? No, estuve jugando Y pateando fuerte Estuve con Santa María Practicando los dos Así que ahora voy a ser más fuerte Fue menisco, ¿no? Sí, fue un pellizco de menisco Un pellizco nada más Sí, no fue nada más Porque yo creo que iba a ser más Pero gracias a Dios Con el doctor Butaro Estuve haciendo tratamiento Y me sacó bien Chao, hasta luego Suerte Chao, gracias Chao, gracias